Muy buen día a todo el público que nos ve de Tuxtla Cultural. Continuamos con los programas relativos al Bicentenario de la Independencia de Chiapas y de Tuxtla en particular. En el programa Hablemos el Bicentenario, tenemos ahora a una invitada especial, que es la maestra Sofía Mireles Gavito, que nos va a hablar sobre un tema muy importante, suscitado precisamente en Tonalá. Es la batalla de Tonalá, el único acontecimiento donde hubo un hecho bélico, pero que tiene una importancia en el contexto de todo lo que estamos abordando en estos momentos que estamos hablando sobre el Bicentenario. Sofía Mireles nació en la Ciudad de México el 18 de julio de 1954, estudió la Licenciatura de Filosofía en la UNAM, fue la primera directora de la Casa de la Cultura de Tonalá, y durante 1983 a 1990, desde el 2012 colabora en el periódico cultural La Voz del Norte de Mocorito, Sinaloa. Ha escrito los libros Tonalá, su historia y sus costumbres, en el año 2003, La Batalla de la Raya de Tonalá de 1813, en el año 2013, y Los Evangelizadores de Chiapas y el Soconusco, y otros escritos en el 2016. Además publicó en coautoría la monografía de Cabeza de Toro, Tradiciones y Costumbres de mi Pueblo, Fundación de Ciudades de México, en el tomo 1, el Papa Francisco en Chiapas, crónica de una visita pastoral. Pues bien, Sofía, vamos a hablar precisamente, bueno, ella es cronista de Tonalá, desde el año 2006, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, y miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, la ANACIN. Pues bien, Sofía, entonces, este tema es muy importante, dado que durante mucho tiempo no se había hablado de este hecho importante para nosotros como chiapanecos, aunque en esa época perteneciamos a la Nueva España, al Reino de Guatemala, pero este hecho fue importante, dado que fue la única batalla que tuvimos durante la independencia. Obviamente hay otros sucesos muy importantes, de los cuales hemos estado hablando en otros programas, pero en lo particular, aunque no fue en 1821, pero sí, es muy importante abordarlo, dado que está dentro de todo el contexto de lo que hemos hablado. Entonces, tú has hecho una investigación muy minuciosa, ya tiene algunos años, visitaste los archivos en la Ciudad de México, los archivos en Centroamérica, los archivos en Chiapas. Entonces, esta investigación del libro, precisamente, que publicaste en su momento, nos da la luz de muchos aspectos que no se conocían o que se conocían parcialmente o algunas veces con muchos mitos y que se fueron reproduciendo, pero la primera investigación, así en forma, pues es la que tú realizaste. Entonces, si nos quieres hablar un poco, precisamente, primero de la batalla, el contexto en el que se da y luego iremos platicando más sobre el libro y otros aspectos. Hola Marco, gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de hablar sobre el tema de la batalla de Tonalá, que se dio en 1813, que en tradición oral allá en Tonalá se conoce como Batalla de la Chincúa, pero después vamos a hablar realmente si se debe de llamar Chincúa, porque en ningún documento hay la palabra Chincúa o Chinculla, sino que se habla de los límites de la provincia de Chiapas, que más de nada sería la raya. Esta batalla fue muy importante, como decías hace rato, sobre más que nada que fue el único episodio militar que se dio en la provincia de Chiapas, en el periodo de 1810 a 1821, el movimiento de independencia en la Nueva España. Las causas y los motivos fueron más que nada que en noviembre, el 25 de noviembre de 1812, llega Morelos a Oaxaca y fue asediada, la logra conquistar, se domina Oaxaca y se queda con el Estado y forma el primer gobierno insurgente, Morelos, el 25 de noviembre de 1812. A los pocos días hacen prisionero al que había sido capitán general de Guatemala, Antonio González Arabia y lo fusilan. Entonces, eso molestó al capitán general de Guatemala, José Bustamante y aparte, esos son, pudiéramos decir, los motivos políticos, los motivos económicos eran que al estar el gobierno insurgente de Morelos en Oaxaca, impedía que el comercio de Tonalá, de la provincia de Chiapas y algunas cosas de Guatemala que salían a Tehuantepec y luego a Coaxacualcos. Entonces, para de ahí de Coaxacualcos subir a Veracruz y de Veracruz ir a España, pues era interrumpido por este gobierno que tenían ahí los insurgentes. Entonces, manda el capitán José Bustamante a Manuel Danbrini a defender los límites del reino de Guatemala con la Nueva España y tratar de proteger ese comercio que había aquí en el caso de Tonalá, era el añil que se producía, era la producción más importante que tenía Tonalá y a este añil salía a Tehuantepec. ¿Por qué se utilizaba esta ruta comercial? Porque los piratas invadían el Caribe y también no podían sacar sus productos por otro lado, entonces era más fácil sacarlos por Tehuantepec y Coaxacualcos. Entonces, sale de Guatemala Danbrini en diciembre de 1812, sale, llega Tapachula y en enero de 1813 sale rumbo a Macuilapa, llega Macuilapa el 19 de febrero de 1813 y que Macuilapa era un lugar muy importante, esta finca, porque era el cuartel general de la poca milicia que tenía la provincia de Chiapas para defender los límites con el reino de lo que es la Nueva España. Entonces, de ahí sale Danbrini, entra ya a lo que es la Nueva España, pasa por Niltepec, en Niltepec el 25 de febrero, hace prisioneros a 28 personas insurgentes y los fusila al día siguiente al capitán Suárez y a 25 prisioneros. Después sigue su camino rumbo a Tehuantepec, Danbrini y en Nicerandami se da otra batalla el 30 de marzo, ahí también vence Danbrini a los insurgentes y ya de ahí se queda en Tehuantepec. Nicerandami era un pasito antes de llegar a Tehuantepec, ahí en Tehuantepec se queda hasta el 13 de abril y de ahí sale de Tehuantepec más que nada porque se entera por los correos de voz y de gente que llegaban que Matamoros había recibido la orden de Morelos de sacar a Danbrini de Oaxaca. Y entonces ya sabían los realistas de la importancia de Matamoros, porque Matamoros era un militar que había creado el primer ejército mexicano en Izúcar de Matamoros, de Puebla, y había formado con criollos de ahí, de Puebla, de Morelos y de Guerrero, un ejército de dos mil quinientos criollos, los adiestró, los vistió, los organizó y también creó pólvora. Entonces, él tenía un buen ejército, bien disciplinado, organizado, que pues ya tenía cierta fama y entonces Danbrini, que traía 250 militares, también peninsulares, del lugar de Quexaltenango, pues era, compara uno los números y ya haber dicho Danbrini, mejor me retiro, sale huyendo de Tehuantepec y el 18 de abril es casi alcanzado por el ejército de Matamoros y ya es alcanzado en la raya de los límites entre lo que era Tonalá, la provincia de Chiapas, con la Guatemala, entonces, digo, con la Nueva España. Esta lucha del 19 de abril de 1813, fue un lunes, fue una lucha de tres horas, de tres horas que se da, desde las tres de la tarde a las seis de la tarde, pues estamos en plena Semana Santa, con un calor criminal, con los rayos del sol, entonces, el ejército de los peninsulares de Danbrini, se iban buscando agua y poco a poco saliendo de ahí, de esta zona de la raya, que le conocemos como la jineta, donde subieron y se dio la batalla en el portillo de las huertas, es una zona boscosa, con desfiladeros, y entonces, tratan ellos de ir bajando y huyendo, y entonces, ya nada más quedan 50 militares con Danbrini a las seis de la tarde. Termina la lucha, logra Danbrini también huir, y llegan a Tonalá a la medianoche, para seguir regresándose rumbo a Tapachula y a Quetzaltenango, mientras, pues, el ejército de Matamoros, pues, llega a Tonalá después, su ejército, él hace dos cartas, el 21 de abril y el 24 de abril, una dirigida al gobernador de Ocosocoautla y otra dirigida al obispo Ambrosio Llano, que en esos momentos estaba en Tila. En esta carta, Matamoros le explica que su intención era defender los fueros de la iglesia y invitaba a sumar a los chiapanecos al movimiento insurgente, pero, pues, estas cartas no las llegó a leer el obispo. Y, pues, da una misa el domingo 25, dan misa ahí en Tonalá, y también invita a los tonaltecos que se sumen, más, pues, no pasó a más, se regresa el 27 de abril, Matamoros rumbo a Oaxaca, porque Morelos le ordena que lo vaya a apoyar, estaba él atacando Morelos, el puerto de Acapulco, y lo necesitaba para allá. Entonces, nada más está unos días ahí en Tonalá, y ya el 28 de mayo, Matamoros entra triunfalmente a la capital de Oaxaca, le hacen un TD, una misa, lo reciben con, pues, víctores y aplausos, y toda la gente de la capital de Oaxaca lo recibe como héroe, y después de eso, en el mes de julio, Bustamante, José María Bustamante, le entrega el título de teniente general, que lo nombra Morelos a Matamoros, por este hecho, por esta batalla, por haber vencido a Danbrini. En el caso de los tonaltecos, apoyaron a Danbrini, pero en el aspecto no tanto militar, sino fueron 100 tonaltecos con el cura, Luciano Figueroa, con alimentos, bastiones de comida, 20 caballos, para que, como venía huyendo, Danbrini necesitaba cambiar de caballos y alimentar a todos sus militantes, no sus soldados, perdón. Entonces, ese fue el apoyo que dieron los tonaltecos, un apoyo logístico, y, pues, el cura, pues, fue apoyar a Danbrini, porque también él necesitaba que le protegieran sus propiedades, Luciano Figueroa, que era el cura de Tonalá, tenía varios ranchos, ranchos, este, ahí en… Bueno, entonces estamos hablando que este es un hecho histórico muy importante y un antecedente inmediato o los primeros pasos en donde ya se hablaba de una independencia, es decir, Morelos envía a Matamoros, que era uno de sus principales brazos derechos, junto con Germenegildo Galeana, que algunos consideran que fue el inicio ahí del ejército mexicano, porque, pues, ya son fuerzas entrenadas, ¿no? Pero, bueno, llegan a Oaxaca, está precisamente ya la cercanía con el límite, o la raya, con el reino de Guatemala, y… pero al venir Matamoros, al llegar hasta Tonalá, al escribir, incitar a la independencia, a los demás pueblos, es un hecho que no debe pasarnos por desapercibido en este contexto que estamos hablando de la independencia. Ahora bien, creo que es muy importante destacar que en esa época, los tomatecos, bueno, los chapanecos, en general, pertenecíamos, pues, a la gubernación de Guatemala, entonces, luchamos en contra de los mexicanos, que eran los invasores, obviamente, ¿no? Porque muchos lo quieren entender al revés, ¿no? Incluso hay interpretaciones por ahí que dicen, este, no, es que los tomatecos o los chapanecos, este, fuimos también insurgentes, ¿no? Al contrario. Entonces, este, fuimos realistas, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, y no hay nada malo en eso, porque es el hecho histórico como tal, es el hecho histórico como tal, y es lo que debemos de reconocer, y que en su momento, este, pues, hubo esa resistencia ante el enemigo, como bien lo señalaste, no fueron tantos, pero sí existió esa, ese hecho como respuesta a una invasión. Entonces, para que lo aclaremos, ¿no? Este, Sí, realmente, es importante la aclaración, porque, sí, este, el tonalteco en ese momento, pues, la solicitud del apoyo fue por parte del cura, que, pues, en esa época el cura tenía toda la autoridad, y, este, también, Danbrini recibe apoyo de Esteban Figueroa, que era hermano de Luciano Figueroa, que él era el encargado del cuartel general de Macuilapa, ahí estaba radicando, entonces, Esteban Figueroa y el otro, el Luciano de cura ahí en Tonalá, ellos fueron los que acuerparon a Danbrini, porque Tiburcio Farrera, que también era el de, el pequeño ejército de Ciudad Real, pues, no llegó a apoyar en el momento a Danbrini, entonces, el único era, este, el teniente de lanceros, Esteban Figueroa, que llega un poco a apoyar a Danbrini en la, este, en la huida, ¿no?, porque era en la huida de Tehuantepec. Bueno, hay que ver también que, el ejército de, de Matamoros, pues, estaba en sus mejores momentos, no era un ejército preparado, este, no, aquí, las fuerzas realistas, pues, no estaban preparados como para enfrentarlos, ¿no?, entonces, también ese es un hecho que hay que, que reconocer, ¿no? Sí, es cierto, yo creo que eso también, pues, habría que aclarar, ¿no?, y lo que te decía hace unos momentos, es que el ejército de Matamoros, ya era muy reconocido, porque habían recibido instrucciones, adiestramiento, esas dos mil quinientas personas, que tenían, este, caballería, infantería, y varios cuerpos de dragones, del Carmen, este, pues, ellos fueron los que apoyaron, y fueron los que subieron esta serranía, para poder, ¿qué le pudiéramos?, rodear a Danbrini, y Danbrini, pues, este, creo que muchos de su equipo militar lo tiró, lo destruyó, y, pues, yo creo que dejó muchas de las cosas, porque cuando Matamoros lo vence, encuentra pólvora, algunas rifles, y también encuentra añil, encuentra añil, eso lo rescata y se lo queda a Matamoros, de lo que encuentra, de lo que dejó tirado Danbrini en su vida, ¿no?, y, pues, en este caso, el cura, Luciano Figueroa, cuando ya llega, no se queda en Tonala, él huye hasta Pijijiapan, y desde Pijijiapan, quería saber que estaba haciendo Matamoros en Tonala, cuando ya sabe que Matamoros se regresa, entonces ya Luciano Figueroa regresa a Tonala, y él, él da su informe al obispo de la batalla, porque él casi la, la vivió, él hace una carta del informe, se supone que en esta batalla no hubo más que dos heridos, según el informe de Luciano Figueroa y del obispo, no, ¿cómo se llama?, el intendente Junquito, Manuel Junquito, que era el capitán CEA, del ejército realista de Danbrini, y Mariano Matamoros, que fue herido en una pierna, en un muslo, me imagino que fue una herida leve, porque, pues, logró regresar a los tres, a los cuatro o cinco días, regresarse otra vez a Oaxaca, ¿no? Ahora, estos, me comentabas hace rato que estas, esta correspondencia de Matamoros hacia, este, hacia, incitando, pues, invitando a los demás pueblos a la independencia, se hizo una compilación, al parecer, ¿no?, y se publicó en el contexto del bicentenario de la batalla, ¿no? Sí, la correspondencia, más que nada, es del obispo Ambrosio Llano, que se hacía cartas al obispo de Oaxaca, a los sacerdotes de diferentes partes, al Junquito, con Luciano Figueroa, con cartas también con Guatemala, él, son toda su correspondencia para reflejar, de qué es lo que estaba pasando, tanto en Nueva España, como lo que pasaba en Guatemala, y lo que estaba pasando en Chiapas, o sea, como servicio de, a través de cartas, de informes militares, de lo que estaba pasando en todo, este… Un documento de primera… De primera, sí. De primera fuente, ¿no?, este, los insurgentes y el obispo de Chiapas, precisamente, de 1810 a 1815, es un documento fundamental. Bueno, ahora, ¿por qué no hablamos un poco de ese…? Pues yo creo que sí fue un invento, ¿no?, de llamar la batalla de la chincuya, y que se fue reproduciendo en los textos, porque en ningún documento original se menciona la chincuya, ¿no?, que es una… o chincúa, que es una… que lo conocemos, que es una fruta deliciosa, ¿no?, pero, este, al no estar en los documentos originales, en los informes, pues, este, se supone como que alguien por ahí le dio esa… ese nombre, ¿no?, incluso han inventado que hasta que es en Tarasco, y cosas así. ¿Qué opinión tienes de eso? Pues, este, lo que estabas diciendo, ¿no?, en los documentos, tanto de Junquito, del mismo Matamoros y de Luciano Figueroa, no hablan de una batalla de la chincuya, hablan de una lucha que se da en las líneas divisorias… La raya. La raya. Le llamaban la raya la línea divisoria, que la raya era un pequeño cuartel, porque Macuilapa era el cuartel general de la provincia, pero la raya era otro pequeño cuartel que defendía la frontera, ¿no?, y por eso le llamaban la raya, línea divisoria, que, en mi opinión, como dicen en la jineta, se puede observar la serranía, Ahí aparece en el mapa, precisamente, ¿no? Sí, viniendo de Tehuantepec, ahí se ve Tehuantepec, luego pasan a Niltepec, en Tapana suben una legua en plano y luego cuatro leguas hacia la serranía, entonces, ahí se encuentra lo que es la serranía de la jineta y por ahí fue donde se dio la batalla, entonces, pues era una zona boscosa con desfiladeros, así la describe también Matamoros, no fue en un lugar descampado y plano, ¿no? Y sigue siendo, porque en una ocasión quisimos armar una exposición, una expedición ahí con el cronista de Sintalapa, Ahí se ve, mira, esta parte es desde Sintalapa, es la parte de arriba de la serranía de la jineta, hacia abajo es donde está Tapana. Exactamente. En ese plano de hacia abajo es donde está Tapana. Investigamos y todo y nos decían, bueno, solamente en caballo se puede ir, ¿no? Y nos desalentó un poco, ya no lo hicimos, afortunadamente él falleció y pues es un viaje que tenemos pendiente, ojalá ahí se pueda hacer para, pues más o menos ubicar en… El lugar exacto. El lugar exacto, ¿no? Pero, bueno, esto es importante, ¿no? Entonces, la batalla de Tonalá, la batalla de la Raya, alguien por ahí hasta decía la batalla de la Calera, no sé de dónde sacaron ese término también, ¿no? Bueno, es que el problema, se mencionó Calera, porque está la inseguridad de dónde fue exactamente la lucha. Entonces, este, pues, Calera está, está en plano, está cerca de la carretera que va hacia Tapachula, despuésito de la ciudad de Arriaga, en aquella época no existía Arriaga, pero Calera era un man común y se le dio título, todavía tuvo ciertos problemas de propiedad, pero no es serranía, no es zona boscosa. Hablaban de un cerro San Francisco, que por ahí también pudo haber sido, ha habido diferentes versiones, digamos, unas personas que hablaban que la batalla se dio en la colonia Evolución, donde está el Parque Matamoros, sí que ahí había sido la batalla, ya en el mero cabecera municipal, pero realmente fue antes de llegar a la cabecera, fue en los límites, lo que pasa que el departamento de Tonalá llegaba casi hasta donde terminaba Tapana, tampoco existía Chaguites, entonces ni Arriaga ni Arriaga. Entonces Tapana llegaba hasta la línea y Tonalá llegaba… Arriaga en 1908, como fue recorrido. Empiezan los primeros pobladores, ya como municipio fue en 1910 y Chaguites no sé, pero fue ya en el siglo XX que crearon el municipio de Chaguites y pues sí, realmente ha habido diferentes versiones y hay otros que manejan que fue en Arriaga, en un ejido que se llama Nuevo Progreso, ya ese ejido sí está cerca de la serranía, ese ejido está cerca, subiendo la serranía, del otro lado está Tolán, el ejido Rosendo Salazar, por ese rumbo está también la fábrica de hilados y tejidos. Sí, es precisamente ya el municipio de Sintalapa, por ese lado es donde decía el profesor Quintín que íbamos a subir. Bueno, pero hace siete, ocho años, en 2013 fue el bicentenario de la batalla y se organizaron muchos foros, se editó el libro, se hicieron varias cosas y posteriormente también ya ha tenido mayor relevancia este hecho histórico, se hizo un monumento, hay varias acciones, un parque, etcétera. Cuéntanos un poco más de cómo incidió ese trabajo que realizamos los cronistas, porque también estuvimos en eso, pero el trabajo que tú fundamentalmente hiciste de rescate de la batalla, en la formación de esa identidad histórica y que se manifiesta en monumentos y en ciertas acciones ya físicas dentro de lo que es tonalá. Bueno, aquí yo creo que la tradición oral ha influido bastante, porque el parque Matamoros, que está en la colonia Evolución, lo crearon en 1976, ya se hablaba yo creo que de Matamoros desde 1910, porque el puentecito Rabasa lleva su nombre o llevaba su nombre originalmente, después le pusieron Rabasa por Ramón Rabasa, porque se inaugura en los festejos de los 100 años de la independencia, en 1910, que Porfirio Díaz había ordenado poner un edificio en cada ciudad importante, hacen la escuela que se llama José María Cáceres y ese puente, existe todavía ese puente, lo han modernizado y al principio llevó el nombre de Matamoros, hay una calle que se llama Matamoros porque tonalá sí tiene nombre de héroes, Hidalgo, Matamoros, en fin. Pues la consecuencia de los festejos es que se hizo un busto de Gabriel Gallegos en la entrada de tonalá que uno le dice en el caballito, hay un caballo y una pirámide imitando las pirámides prehispánicas, más y medio tipo como palenque y arriba de esa pirámide está el caballo y está Matamoros. Entonces, eso se inauguró en el 2013 con el ingeniero Manuel Narcia Coutinho y Gabriel Gallegos el escultor hizo esa escultura para Mariano Matamoros. Pues, ha habido muchas controversias con respecto a eso, sí, me acuerdo que ustedes llegaron allá, los cronistas, José Luis, tú, dimos unas conferencias en el CONALEP, creo que fue y aquí en Tustle estuvimos en el congreso y pues se presentó el libro, pues de ahí, pues ahorita más que nada se ha pensado en otras cosas, pero el que más se preocupa por festejar a Mariano Matamoros es el compañero Ricardo López Vasallo se ha encargado de hacer los festejos de Matamoros tanto cuando nace, que es el 14 de agosto de 1770 y el 3 de febrero de 1814 que lo fusilan en Valladolid, lo que ahora es Morelia, Michoacán y pues se hacen bailables, se hacen músicas, conciertos, pues se han hecho bastantes festejos, casi todos los años se ha tratado de recordar a Mariano Matamoros y también la fecha 19 de abril que ya pasa a la efeméride tonalteca como la batalla, el 19 de abril que se festeja la batalla de la Raya o de la Chincúa, allá por tradición oral ahorita pues más manejan esa palabra porque ya se volvió voz popular y pues en la radio lo insisten en ese nombre, desgraciadamente no hay documento pero pues en la la voz populi hasta que pues a ver cuando van a entrar a que esa batalla se debe llamar de tonalá o batalla de la Raya y no de la Chincúa. Así es, pues bien Sofía, entonces es un hecho histórico muy importante como antecedente de la independencia y es un hecho que no debe pasar desapercibido por eso hicimos este programa. Algo más con que quieras cerrar para que decir al público que recordemos este hecho histórico. Pues esta batalla es tal vez no tan importante militarmente porque pues como decíamos no hubo muertos nada más dos heridos fue de poco tiempo pero sí es importante estratégicamente en el aspecto de que fue la única lucha que se dio en el territorio de lo que era la provincia de Chiapas en este periodo de la independencia que posiblemente pudo haber sido de mayor trascendencia pero yo creo que Morelos tenía otra visión de la estrategia militar para o le preocupaba más el centro del país lo que era Acapulco que esta parte de la provincia de Chiapas que pertenecía a la Capitanía de Guatemala pero como para nosotros por lo menos a Chiapas y a Tonalá es un hecho muy relevante y pues se vuelve una fecha importante municipalmente para la historia del municipio de Tonalá porque hay otros hechos militares que pasan después cuando se da el periodo de la guerra de los mapaches pero en el periodo de la independencia pues nada más es este hecho ya la revolución es otra cosa y se dieron varios movimientos entre carrancistas y mapaches así es Sofía bueno pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar sobre el Bicentenario seguiremos hablando en otros programas sobre este hecho pero con otros temas entonces muchísimas gracias a todos y rogamos que estén pendientes en los próximos programas muchas gracias gracias